Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes ya casi, yo todavía no almorcé, no sé ustedes. Tampoco, me estaban esperando, así que buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Chacabuco, queridos amigos y amigas, en primer término, como Presidenta de la República y en nombre de mi Gobierno y en el de todos los argentinos, feliz aniversario número 146 para mi querido Chacabuco. Y soy yo la que tiene que agradecerle, señor Intendente, a usted y a su comunidad el apoyo, el cariño y el afecto que siempre le supieron dispensar, junto al respeto, que no es incompatible cariño con respeto, al contrario, el respeto, el cariño que le brindaron a quien fuera mi compañero de toda la vida y a quien sé que los quería entrañablemente. Quiero agradecerles también el apoyo, el apoyo no a esta Presidenta, sino como usted lo definió, señor Intendente, un proyecto que usted define con justicia y certeza como un proyecto nacional y popular y que yo lo defino como el modelo económico, político, cultural y social que ha permitido el crecimiento más importante del que se tenga en memoria y en nuestros 200 años de historia argentinos. Hoy también estamos festejando, junto al 146 aniversario, la fiesta nacional del maíz. De ese maíz, de ese maíz que hoy somos segundos exportadores a nivel mundial. De esa, sí, aplaudan, segundos exportadores a nivel mundial. Como somos primeros exportadores a nivel mundial de aceite de soja, de biodiesel, de jugo concentrado de limón, cuarto exportador de harina de trigo, sexto exportador de trigo, tercer exportador de poroto de soja, décimo exportador global de carne de pollo, sexto exportador de carne bovina, quinto exportador de lana sucia, puedo nombrarles, puedo nombrarles de miel, puedo nombrarles más de 100 productos alimentarios en los cuales lideramos la exportación a nivel global. Julián me discutía porque yo le decía que iban a ser más de 100 millones y él me decía que no, y como es conservador, a veces es conservador, Julián le digo yo, a veces es conservador, Julián. No, pero no se enojen porque los conservadores populares en la provincia de Buenos Aires se hicieron mucho más que otros partidos, quédense tranquilos, quédense tranquilos. Y yo le decía que íbamos a superar los 100 millones de toneladas de granos y lo superamos. Y la meta del plan agroalimentario que vamos a presentar, luego de que pase la veda y que no pudimos hacerlo antes, el plan 2020, él pronostica 160 millones de toneladas y yo le digo que vamos a ir por más, que vamos a ir por 200 millones de toneladas en el 2020, si no es más. ¿Y saben por qué? Porque este modelo que se caracteriza además por haber hecho batir récords a todos los sectores de la economía nacional, a los productores primarios, a los industriales, a los productores de maquinaria metalmecánica, a la producción automotriz, a la construcción. Miren, antes de venir aquí recibía en Olivos a los empresarios de la mayor productora de cemento de la República Argentina, que como ustedes saben, son accionistas de Brasil. Me anunciaban inversiones de aquí al 2014 por 404 millones de dólares, una nueva planta de cemento que les va a permitir producir 900.000 toneladas más. ¿Por qué? Porque estamos batiendo récords también en el cemento per cápita, en la construcción. Cada rubro que uno mire en la economía, ni qué hablar de la generación de puestos de trabajo, ni qué hablar de los récords de exportación. Es este modelo virtuoso que hemos sostenido. Y yo por eso le agradezco a Chacabuco, porque hubo momentos difíciles, hubo momentos de duda, hubo momentos en que algunos pensaron que todo se caía y que no íbamos a poder seguir adelante. Y no hablo desde lo político solamente, hablo del desarrollo económico, hablo de la crisis del 2008, de ese mundo que se derrumbó estropitosamente y que ahora hoy continúa en caída libre sin saber cuándo va a parar. Y me acuerdo de aquel 2009, donde muchos también pronunciaban el desastre. Y aquí está la Argentina parada, de pie, con producción récord, con el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda la región latinoamericana, pagando su deuda hace pocos días atrás, pagamos 2.208 millones de dólares. Ustedes dirán del BODEN 12 que hice eso, yo se lo acuerdo. Corralito y Corralón, lo pagamos nosotros porque nos hacemos cargo de nuestro país y de nuestra historia, aunque no hayamos tenido que ver en esa concreta historia, también la mayor cobertura para nuestros jubilados y nuestros pensionados, orgullosa a él, a él si había un sector que lo desvelaba era precisamente el sector de nuestros viejos, me acuerdo que cuando asumió el 25 de mayo del 2003 la jubilación mínima en la Argentina era de 150 pesos y una de sus primeras medidas fue agregarle un aumento de 20 pesos, es que recién empezábamos y la Argentina recién se desperezaba de ese infierno de la desindustrialización, de ese infierno de la desocupación estábamos abordando un problema clave y crucial que nos condenó durante décadas que fue el endeudamiento y que hoy tenemos el orgullo de decir en un mundo que parece desplomarse en un default universal que nuestra relación entre producto bruto y deuda nos coloca entre los primeros países del mundo, menos del 40% y menos del 30% si contabilizamos la deuda intrasector público. Acuérdense, no había marcha, no había discurso, no había argentino que no hablara del fondo monetario internacional y de que la deuda externa era impagable y ese hombre con apenas el 22% de los votos tuvo el coraje que no tuvieron otros de pararse frente a los poderosos para cambiar de paradigma, para decirle que no íbamos a pagar con el hambre de los argentinos, que lo íbamos a hacer, pero que nos dejaran trabajar, que nos dejaran producir, que nos dejaran... Y ahora, ahora esta Argentina que ha crecido de una manera increíble en estos años tiene el gran desafío que yo vengo repitiendo casi como una letanía, agregar valor a nuestros productos primarios en origen. Anoche, anoche en el Congreso de Adimra, que agrupa a los empresarios metalúrgicos, utilice un término, ruralidad industrial. ¿Qué quiero decir con esto de ruralidad industrial? Que sea aquí, en cada uno de los pueblos del interior, de la provincia de Buenos Aires y de todo el país donde se producen las materias primas y los recursos, donde se les agregue valor para que los chicos tengan un futuro en su propio pueblo, en el lugar que lo vio nacer. No se trata solamente de una cuestión de sensibilidad, sino también de eficiencia, porque la competitividad va a estar determinada fundamentalmente por la eficiencia que logremos construir. Un médico, por favor, un médico, un médico para una señora, por favor, allí. ¿Ya está bien? Bien, ya va a llegar el médico. Pero, ¿está? ¿Llegó el médico? Ahí está el médico. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Yo también los quiero mucho. ¿Ya está? ¿Ya está? Bien. Gracias. Y yo digo que tenemos que lograr, esa es una de las metas que también soñamos con Julián, agregar valor en origen a lo largo y a lo ancho de la República, para aumentar el producto bruto, para generar más trabajo, para generar más riqueza, para que también el productor asociado en pequeñas y medianas empresas ubicadas y diseminadas a lo largo del país, participe en toda la cadena y entonces participe en mayor grado de rentabilidad. Créanme, que no solamente es posible hacerlo, sino que tenemos la obligación de hacerlo para seguir profundizando este crecimiento que hemos tenido y que nos ha permitido también volver a poner a la educación y a la ciencia y a la ciencia y a la tecnología en el centro de nuestros objetivos y políticas públicas. Cuando veo a nuestros estudiantes en las escuelas secundarias con sus netbooks, cuando veo que vienen al país y retornan más de 800 científicos argentinos que los habíamos formado aquí en nuestras universidades públicas y gratuitas, que no son los que nos han permitido que no se han considerado en nuestras universidades públicas. Cuando el otro día inauguraba Tecnópolis, créanme que yo me sentí protagonista de una historia diferente y de un país diferente, todos tenemos que ser protagonistas de una historia y de un país diferente. Gracias a todos Porque una sola no puede Yo sola no hubiera podido Si no hubiera tenido intendentes como Darío Compañeros como Julián Y tantísimos otros que nos han acompañado En las épocas duras Que creyeron Porque, miren Cuando los veo también a ustedes Julián Julián me decía recién Todos esos pibes son todos pibes de Chacabuco ¿Y sabés qué? Le digo, Julián Qué bueno, y de Junín también ¿Sabés qué bueno que es? Que nuestros jóvenes vuelvan a participar en la política Con orgullo Con mucho orgullo de ser militantes Qué maravilloso un país Cuando estamos viendo en otros lados Que los jóvenes Salen a pedir por la educación pública y gratuita O en otros países salen a tirar piedras Acá en la patria los jóvenes cantan el himno Y creen que la política y la patria Son una realidad que hemos construido entre todos Y a los jóvenes cantan el himno ¡Aplausos! 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 Miren Si me dicen de que uno se siente orgullosa de muchas, pero haber recuperado la autoestima nacional de todos los argentinos, haber incorporado a miles de jóvenes a creer, porque uno siempre piensa que es las ideas, las convicciones que son muy importantes, pero cuando uno va un poquito más al fondo, cuando uno raspa, ve que además de ideas, que además de convicciones, que además de historias que tenemos de vida cada uno de nosotros, en realidad lo que siempre nos ha empujado es un inmenso amor por el prójimo y un inmenso amor por la patria, por nuestra historia. Lo que mueve finalmente son los sentimientos, son las emociones. Pongámosle a esos sentimientos, a esas emociones, la razón y las neuronas que este país necesita de todos sus habitantes para seguir creyendo y para seguir creciendo. Necesitamos saber que tenemos que incorporar ciencia, tecnología e innovación, sabemos que tenemos que generar más valor agregado, más pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho del país, más educación y fundamentalmente la solidaridad entre todos nosotros, que finalmente sepamos, porque la historia nos lo ha enseñado con dureza tal vez y con dolor, que no hay posibilidades de país para unos pocos si al resto le va mal. Nos tiene que ir bien a todos los argentinos, a todos, a todos nos tiene que llegar a dar el crecimiento, a todos, todos tenemos que tener la participación, todos... No, no se va a armar nada porque nadie me va a tocar, quédense tranquilos que el único que me tocaba ya no está más, quédense tranquilos, pero quiero decirles que tengamos mucha fe, mucha esperanza y que cuando alguien nos ponga piedras en el camino las corramos y si son muy grandes las saltemos o las rodeemos, pero no perdamos el tiempo en pelear, perdamos esa manía de enfrentarnos y dividirnos, no cuenten conmigo para dividir a los argentinos, cuenten conmigo para unirlos, para generar trabajo, para generar producción, para generar educación, más valor agregado, más bienestar, más calidad de vida. Eso es lo que él quería y eso es en definitiva lo que todos queremos. Por eso, gracias Chacabuco por la solidaridad, por el apoyo, por el acompañamiento, en definitiva por ser como son. Muchas gracias a todos y a todas, feliz aniversario querido pueblo de Chacabuco, feliz, feliz fiesta nacional del país, del maíz, vamos a pasar los 28 millones de toneladas, vamos todavía por más, como siempre, siempre más, nunca menos. Gracias, gracias Chacabuco. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado este día festivo en la ciudad de Chacabuco. ¡Feliz cumpleaños, Chacabuco, y hasta siempre! ¡Feliz cumpleaños, Chacabuco, y hasta siempre! ¡Feliz cumpleaños, Chacabuco, y hasta siempre!